Hey que onda amigos y amigas como estan? Espero que se encuentren muy muy bien el dia de hoy Sean bienvenidos a un nuevo video aqui En el canal de Sonido Manhattan Estamos aqui pues en la bodega En la bodega aqui de Sonido Manhattan Estamos ya con los inactivos Estan aqui trabajando todos los inactivos Ahi esta el pintas mayor Ahi esta chambeando chambeando Vamos a presentarles a los que estan Ya son todos los que estan ya no va a venir nadie mas Ya son todos los que estan aqui ahorita Vamos a ver quien esta Acá pues estamos armando todas las cajas por completo Pueden ver están desechas un poquito Le van a hacer a la carpinteria tambien Si tambien Aqui pues vamos a ver Vamos a entrevistar los ordenes del patrón Me dijo que los entreviste Vamos aqui con el venado Que anda venado que? Que? Que tal? Que de que? Ahora que andas haciendo? Tambien aqui de la de carpintero? Si, muy bien, muy bien Aqui estan ya chambeando los inactivos Para que, para que ahorita ya se inviten las caguemas no? O no los dejo el patrón para las caguemas? Pintas que dejo el patrón para las caguemas que le dios Uy no No si si Vamos a buscar, vamos a ver De las cameras macaceras que me voy a empezar Si Ah si? De la mía todo Jaja No creo Estamos aqui con el otro Pintas El Choco Que anda Choco o que? Peinate, peinate Saludos Juanita Los saludamos ustedes de la bodega manjatera Que andas haciendo ahora? Que andas haciendo ahora? Que andas haciendo ahora? Estas estas y las que estan allá ya las estan guardando los muchachos Muy bien, muy bien Muy bien, pues vamos a ver a los demas Dicen que ya vas a invitar las caguemas no? Ay no, ya jure Ya, pero, pero no Tu no vas a tomar pero si vas a invitar Ya tambien jure para no invitar Ja, como dijo no? Oilo No, y si ellos invitan Ahorita van a invitar el tiro Si, el tiro Si Ahorita que regrese Si, que regrese Ah caray Eso si me interesa Dijo que, pues según dijo que ya les habia dejado para las caguamas no? Que lo esperara o dijo Ah no, pues entonces yo tambien lo Yo tambien lo espero entonces Ya andamos aqui con los demas Creo que son los unicos no? Ya los que estan Son 6 no? Si, ya los que estan Fue originativo Aquí esta este Aquí esta el pollito Pollito TV tambien que luego nos ayuda con las camaras manjateras no? Si, saludos 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 a toda la banda Que andan haciendo aqui? Andan el cachetito tambien Acá andamos pinteando un rato Ves que casi no se nos dan No, si Tengo que ser puro pinteador Si, hasta ahi anda el quique tambien Ahi andaba Pinteando tambien como todos Que le andan haciendo? Que le andan haciendo a las luces? Nomas como que Estaban dando un baño Porque estaban todas bien chiquimugres Como un bañador que conozco Estaban todas este Baquero Estamos aqui pues aqui El cachetito sabe que le esta haciendo Como que ya Ese ya la habían limpiando Y ya le siguen limpiando Todavia A ver Ya la ensuciaste otra vez No No Las hubieras visto ayer Parece Nada peor No pues Ya se me ha maquillado aqui Tienes boliadas Bueno pues amigos Vamos a iniciar con la entrevista Vamos a iniciar con el venado Aqui Vamos a ver que Eres el encargado de bodega Venado Ahora el encargado es el El pintas mayor Que esta allá de aquel lado Pero Quien sabe Pues quien sabe A mi me mandaron contigo Vamos a ver que Que tal No se El velador yo creo Tu tambien andas cinteando entonces? No 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 Si andas trabajando Ah que andan de carpinteros ya Ahorita andamos Checando las cajas Que estan todas maltratadas Ya del tipo de uso Y todo eso Se estan reparando aqui El compañero Juan Carlos Estaba en la Muy bien Los claritos Todos los ha Para que queden al cien Para que no se maltraten las luces Muy bien Muy bien Bueno pues amigos Estamos aqui Todavia con el venado El buen Pacheco 69 Verdad? Así es Pacheco 69 El viene tambien Desde grandes empresas Verdad? Viene desde Sonido Samurai La Conga Tambien verdad? Si hace tiempo ya De tu atras Si ya tiene Ya tiene buena escuela Tambien aqui El venado Que es que tanto tiempo Llevas aqui Trabajando con Javier? Ya osea Vamos para Tres años Ya casi Tres años Tres años ya Muy bien Muy bien Vamos aqui Con mi amigo Como te dicen Como te dicen Juanqui Gordo Tenemos de un poco Un poquito de todo El Juanqui El gordo Como 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 Tu que tanto tiempo Llevas aqui Trabajando con Javier? Ya Ya vamos a hacer un rato Casi Como Si 5 años Más que Más que Envenado Si Poquito Ya vamos Muy bien Muy bien Tu alguna vez has trabajado Aqui en otras empresas Otros sonidos? Si en otras empresas Un poco más chicas Si? Como quien? Más o menos Ah esta su padrino Del famoso Pintas Mayor Ademido del CESC Con el trabajamos Con el amigo Con el difunto Torreino Colombiano Igual Trabajamos con ellos Muy bien Muy bien Por los de la zona De aqui Si Si con ellos Muy bien Muy bien Pues aqui Seguimos Seguimos viendo Aqui Que es lo que esta haciendo Aqui El buen Juanqui Estas haciendo reparaciones Ya completamente De todo A todo Si Muy bien Las casas estan Completamente destruidas Por el tiempo El uso Las aguas Todas nos han tocado Y vamos a hacerles ya Que queden mas o menos Otra vez como nuevas No pues si Pues aqui seguimos viendo Todo Lo que estan haciendo Los inactivos Lo que hacen Los inactivos Cuando Pues cuando no hay No hay eventos Ahorita No va a haber evento Hoy es martes Y no va a haber evento Hasta el sábado Sábado con equipo Porque el viernes Hay un evento Pero a cabina Entonces todo este tiempo Cuando no hay eventos Pues Ellos se vienen aquí Y a trabajar Y a darle mantenimiento A todo A todo el equipo Ahorita están con las luces Con la iluminación Con las casas ¿Otra vez? ¿Otra vez? Si Ah pues si Ya te tocaba Tu que Que choco O que Así te dicen todos Choco No tienes otro apodo No Puro choco nada mas Desde Inicie aquí Con sonido Manhattan ¿Desde hace cuanto Ya llevas Con sonido Manhattan? Más o menos Como Que yo me acuerde Como unos 18 años 18 años Entonces casi Casi desde que inició Si porque Bueno yo no he trabajado Con otros Con ellos Más que con él Ah no Puro Puro Manhattan Si Y haces de cuenta Que cuando estaba Uno más chavo De ese Que era uno Un pinche desmadre Salía Entraba Pero pues porque Descansaba Tiros de que era Muy borracho Pero ya se me quitó ¿Te has ido madurando? Si Si ¿No? Cambia Uno cambia Muy bien Muy bien Entonces eres como Como la leyenda De aquí Del staff ¿No? Si Lo que es El cuervito Y el cuervito Lleva 16 años Yo más Tiempo con él Que él Porque Este Yo El cuervito Entró después que yo Ah Si Muy bien Muy bien Los viejos Ahora si que Nada más somos Los dos Los que quedamos Sí Saludos al cuervito Que no vino Porque Está malito Ah si si Está malito Saludos al cuervito Ay si nos está viendo Le está pegando Con todo Los mil veintres No si Saludos al cuervito Y pues que se mejore ¿Verdad? Si Para que ya venga Aquí A regañar Ya lo necesitamos Para que venga A regañar Aquí a los inactivos Ay que peto Vamos a ver A los demás A ver Están bien chambas Sí vamos a ver Ahorita te aseguro Que entro Y están chambiando Todos Mira que te dije No están sentados Están chambiando Ya llegué otra vez Aquí con Los más chambas De los inactivos El famosísimo Cachetes Ahí está Ahí está Bien chambas Creo que lleva Con esa luz Lleva desde que Llegué ¿No? Sí, lo ha pasado No, no Sí, no No, vamos a ver Aquí al pollito Pollito también Aquí Vamos a ver Ven, ven Acércate aquí Aquí Y yo soy palacio Puro cabeceo Puro cabeceo Puro cabeceo Puro cabeceo Puro cabeceo ¡Órale! ¡Ahí está mi consentida! ¡Aleí se muerde acá! ¡Toda la vida! ¡Ahí está mi niña! ¡Garrollón de rolle! ¡El rolle y el pata! ¡Garrollón de la bella Rusia! ¡Garrollón de rolle y el pata! ¡Sabroso! ¡Cumbia! ¡Ninos sin cerebro! ¡Es gato de mamá! ¡Cataraco, chérela, chelita! ¡Pequeñas moreles! ¡Insectos sin cerebro! ¡Los chicos moreles de alborelas! ¡En chica, Luisín! ¡Y el conocido 13! ¡Sabor! ¡Oven! ¡Mira cómo dice! ¡Sabroso! ¡San, san, 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 san! ¡Pulpo! ¡Órale! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Pulpo macatero viene a motivar! ¡Con la mano arriba! ¡Vamos a gritar! ¡Hue, hu, pa! ¡Hue, hu, pa! ¡Hue, hu, pa! ¡Vamos arriba! ¡Vanas bailando! ¡Pulpo macatero viene motivando! ¡La jera de nueva! ¡Vamos a rozarnos! ¡Motívate, motívate, motívate! ¡San, san, 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 san! ¡Viene ahora cumbia! ¡Voy pa! ¡Voy pa! ¡Voy pa! ¡Voy pa! ¡Cumbia, apache! ¡Sí! ¡Mi niñahiza! ¡La jica es oficial! Muy bien. ¿Cuánto tiempo ya llevas aquí con Javier? ¿Siteando o trabajando? Pues de todo, de todo. Haciendo de todo. No me equivoco. Yo creo que ya hice un año. ¿Un año? ¡Bah! ¡Un año! Oye, un año, dice. ¡Bah! ¡Señor me lo dio un año y tres meses, chavos! ¿Cómo se llevaron un año? ¡Veca! ¡En tres de enero de hace un año! ¡Un año, el topo del infusor! ¡Eeeeh! ¡Diamos dos años! ¡Ay, cuanta pelos! ¡Y regresa a Javier Barbosa y vamos por más! ¡Un año! ¡Así dijo Alibú! ¡El Rufis! ¡No, el Rufis ya fue, güey! ¡El Rufis! ¡El Rufis! ¡Saludos al Rufis! ¡Que ya se fue con otro! ¡No, yo soy nuevo en esto! ¿Sí? Sí, no, pues muy bien, muy bien. ¡No, soy nuevo en esto! Espérate, carterito, espérate. Te vamos a entrevistar a ti antes de que te vayas. ¿Tú qué tal? ¿Cómo has estado aquí? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Ya no te has enfermado? ¡No! Espérate, espérate. No te vayas. Vas a sacar las caguamas. No, a ver, ¿tú qué tanto llevas aquí trabajando con Javier? Dos años. Dos años, ¿ya? Muy bien, muy bien. ¿Y qué es lo que tú? ¿Tú qué te encargas de hacer ya cuando vas en los eventos? ¡Jum! 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 Estoy en la portería, casi. En la portería. ¡Jum! ¡Pórtale, mi portería! ¿Qué te pasa, mi chavo? ¡Jum! ¡Prío de fútbol! ¡Jum! ¡Prío de fútbol! ¡Es un equipo de fútbol, ese! Bueno, soy de la... En frente, para que entiendan acá a mis compañeros. El portero aquí. Pollito, la defensa. ¡Jum! Y el... El Kike, el staff. ¡Ah, sí! Pero el staff del que lleva las playeras. El que lleva... El que le da... El limpio de los tenis y todo. ¡Del equipo de mantenimiento! ¿Qué tal aquí, mi Kike? ¿Cómo estás? ¿Tú no te has enfermado? No, yo sí he venido. ¿Sí? Sí. ¿Nunca has faltado? ¿El tiempo que estás aquí nunca has faltado? Como... Tres veces. ¿De cuánto tiempo? De tres semanas. ¡Ja! Un año, tres veces ya. ¿Ya? ¿Ya? Muy bien, muy bien. Entonces ya llevas un año, tres meses trabajando aquí con Javier. Oh, sí. Muy bien, muy bien. ¿De dónde vienes tú? Creo que eres el de más lejos, ¿no? ¿O quién es? ¿Sí? La Chichuca. Ahorita el chofer. ¿El chofer? Sí. ¿Cómo? Ah, es nuevo el chofer, ¿verdad? ¿De dónde viene el chofer? De Victoria. Muy bien, muy bien. ¿Y tú? ¿De dónde vienes? Agárrate comiendo, ya. Tranquilo, tranquilo. Tómate tu tiempo. Tranquilo, hombre. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, hombre. No, yo de... De Puebla. ¿De Puebla? ¿De qué Puebla? Bueno, pues, estamos en Puebla, ¿verdad? En el estado de Puebla. ¿Puebla, centro? Puebla, centro. Sí. Muy bien, muy bien. Sete, con chavo. Entonces, de los que están aquí, nada. Tú eres el único que viene de lejos. Sí. Ay, muy bien. ¿Y tú qué te encargas de hacer ahí en el sonido cuando están en los eventos? En las pantallas. En las pantallas. Ahí estás ahí, pinteando con el cuervo, ¿no? Sí. Cuando el cuervo no puede. Siempre. Siempre es el que está cansadísimo. No, pues sí. Se sube al cansan, chavo. Muy bien, muy bien. Ah, pues tú eres el que está al lado del mouse, ¿verdad? Ándale. Igualito. Pinteando igual. Saludos al mouse que no viene, ¿verdad? Nunca viene a hacer monedas. Ah, eso nunca viene. No. Nada más sus luces y ya. Estás aquí viendo sus luces que ya están dando las últimas. Ah, ¿ya va a estrenar o qué? Creo que sí. Ah, ya va a estrenar el mouse. Aquí va. El mouse. Como va a estrenar el mouse, pues ya le toca a las kawamas, ¿no? Sí, sí. Así. Esto queda grabado, ¿eh? Si el mouse está viendo y si no lo ve, ustedes se lo mandan, ¿eh? Como va a estrenar luces, va a invitar las kawamas. Sí, ya le toca. Sí, ya. Siempre uno. Ya estrenó consolas y no nos sentaste a kawamas. Sí, no. Sí, no, no. Siempre uno. Muy bien aquí, amiguitos. Estamos. Seguimos aquí en la bodega. Ahorita el patrón, pues, se fue de viaje y, pues, nos dejó aquí. Bueno, los dejó a ellos y yo vine aquí a grabarlos. Vine a molestar un rato. Creo que desde ayer también están, ¿no? ¿No? Desde ayer están aquí trabajando. Sinteando. El domingo. El domingo. El domingo. ¿Dónde he ido? Pero no son todos. Dice que no hay agua. No, falta un chingo. Sí. Más o menos. Más o menos, ¿cuántos son de los inactivos? No, catorce. 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 Bueno, pues, amigos, desde aquí me despido. Así que, amigos, les recordamos que se suscriban al canal. Denle like. Y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Aquí desde la bodega de Sonido Manhattan. Estamos aquí con los inactivos. Y, pues, saludos, saludos, banda. Síganos. Ahora se come un pollo. Dice, pollo y otro. No, 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 no. No, 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 no.